Si te marqué borracho fue porque de tanto alcohol Creo que perdí el control, pero no te dije mentiras Tenía que aventar la rabia que sentía Ya sé, acepto que fallé, por él jamás volver Pero es que me enfermé Al ver las fotos que subías, saber que estás con él Cuando antes fuiste mía Tú dices que estoy loco, que miento y que alucino Que solo son amigos, apenas conocidos Yo fijo que te creo, pero no estoy tan ciego Y veo como lo tratas, abrazos y besitos Usan los mismos trucos cuando nos conocimos Perdón por la llamada, ya pasan de las cinco Pero me puse en pedo y se me soltó el hocico Yo sé, tal vez si la regué, al no ver otra opción Borracho te marqué, porque dije lo que sentía Quería que me escucharas, a ver qué me decías Tú dices que estoy loco, que miento y que alucino Que solo son amigos, apenas conocidos Yo fijo que te creo, pero no estoy tan ciego Y veo como lo tratas, abrazos y besitos Usan los mismos trucos cuando nos conocimos Perdón por la llamada, ya pasan de las cinco Pero me puse en pedo y se me soltó el hocico